Eres antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en ti Bueno, hoy empezamos una nueva epístola, que es la segunda desde San Vicente Y vamos a sumar este video para ver lo que es un culto exegético O sea, donde sacamos la palabra de Dios texto por texto Y hacemos esto porque tiene muchas ventajas, una prédica que se ha dejado de hacer hace mucho tiempo Incluso vemos que muchas veces sacan texto fuera de contexto por no estar haciendo como antes Como hacía Esdras, muchas veces se ponía a leer la palabra de Dios Y explicaba al mayor la palabra de Dios Y hoy se sacan texto fuera de contexto y por eso se crean doctrinas así Incluso Pablo cuando escribe las cartas manda que se lean Las texturas que se mandaban que se le hicieran las cartas y que se fueran pasando En esa época se iban a caballo y se pasaban las cartas a las iglesias Otra, tiene una ventaja también, la ventaja tiene esta de que el ministro del pastor No tiene que estar preocupándose de que va a poner o que va a hacer texto Sino que tiene que estar leyendo textos por texto Lo que están ahí, va a hacer clic en el pueblo y se va edificando No tiene muchas ventajas Una de las ventajas que yo mal encuentro es que no se puede estar creando falta de doctrinas Porque vamos leyendo los textos, se dan en el contexto Y no es que saco un texto fuera de contexto y puedo crear algo Bueno, eso tiene una gran ventaja para no crear falta de doctrinas Bueno, voy a hacer una introducción Yo les voy a mostrar el bosquejo O sea, más o menos lo que es O sea, Pablo estaba agradeciendo a estos hermanos ¿Por qué? Porque esta gente estaba perseverando O sea, a pesar de los sufrimientos que tenía, ¿te acuerdas? O sea, sé que muchos nos gustaban en esta iglesia Pero aquello que había leído en la primera carta tenía muchas persecuciones Entonces esta carta nos está alentando Como ellos están perseverando, ¿no? Vamos a ver después en el capítulo 2 Como ellos pensaban que ya estaba cerca el día del Señor Pero vamos a ver que todavía se tenía que presentar al hijo de la perdición O sea, y tenía muchas dudas y se les iba a aclarar ahora en esta, ¿no? Les voy a hacer lo que es un bosquejo para hacer una idea Hace un bosquejo, pero lo he resumido un poco Para que no se haga tan largo, ¿no? En la introducción vamos a ver del 1 O sea, en el capítulo 1 del 1 al 2 Vamos a ver lo que es la introducción Aliento en la persecución vamos a ver del 1 O sea, del capítulo 1 del 3 al 12 Instrucción respecto al día del Señor Vamos a ver del capítulo 2 Del 1 al versículo 12 Acción de gracia y exhortación Del capítulo 2 del 3 al 17 Confesión de confianza del capítulo 3 Del 1 al 5 Mandato a trabajar O sea, del 3 Capítulo 3 del 6 al 15 Y les vamos a ver la conclusión Del capítulo 3 del 16 al 18 Y ya rápido como para que puedan Tener una idea más o menos De lo que vamos a estar viendo, ¿no? Bueno Entonces Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de 3 de la licencia Está después de Colosense Colosense Desagradicense La segunda Dice así La salutación dice Pablo y Silvano y Timoteo A la iglesia de los desagradicenses En Dios nuestro Padre Y el Señor Jesucristo, ¿no? Hasta ahí Vamos a ir explicando Texto por texto Acá está Pablo y Silvano y Timoteo, ¿no? A la iglesia de los desagradicenses En Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, ¿no? Estos tres hermanos Perdón Estos dos hermanos Vemos que siempre En algunas partes Estaban acompañando O sea A Pablo Acá vemos que en los desagradicenses Podemos encontrar también En Segunda de Corintios 1.19 Dice así Porque el Hijo de Dios Jesucristo Que por nosotros Fue predicado entre vosotros Por mí Y Silvano y Timoteo No fue el sí Y no Sino que ha sido en él Veo acá Aparece una vez más Estos hermanos Aparecen Silvano Timoteo O sea Acompañándolo Y vemos que Incluso Timoteo También O sea Muchas veces Aparece Más veces Como el que lo acompañaba ¿No? Estas cartas Fue Escritas por Pablo ¿No? En sus manos En el versículo Yo estoy poniendo solamente Unos textos Tengo unos textos Estos identificados En Romanos 1.7 Colosenses 1.2 O sea Que ellos lo están acompañando ¿No? Fíjense que en la introducción Dice quien nos está acompañando Si tienes que buscarlo En Romanos 1.7 Colosenses 1.2 O sea Fíjense que ellos Aparece Nos presenta Como que están Con él Con Pablo ¿No? En el versículo 2 Dice Gracias a vosotros Y paz De parte de Dios Nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Fíjense Que Dice Gracias a vosotros Y paz Gracias a vosotros Y paz Para tener la paz De Dios Siempre necesitamos La gracia Sin la gracia De Dios No podemos tener paz ¿Por qué? Porque necesitamos La gracia O sea Primero Sin gracia No hay paz El hombre está Caído O sea Por la causa Del pecado Y por eso No tiene paz En sí mismo Román 5.1 ¿Se acuerda que dice Que somos pecados Por medio de Cristo? O sea Y que por él Por medio de él Tenemos paz Él fue el que hizo La paz Por los censos 1.17 O sea Por medio de él Que nos ha reconciliado Con nuestro Padre Ahora tenemos la paz O sea Para con Dios Pero para tener esa paz No tenemos que tener la gracia No hay ¿Viste? Como Pablo a veces jugaba Con las palabras ¿No? O sea Como No es que jugaba O sea Como un juego Pero él Sabía ¿No? Cómo dar las palabras ¿No? Quizá en nuestras Biblias Ahora En las Biblias De parte de Dios Dice claro De Dios viene O sea De parte de Dios Padre Y del Hijo del Señor Jesucristo Parte de Dios Padre Y del Señor Jesucristo No sé si En esta traducción Yo por lo menos Tengo de parte De Dios Padre Quizá en algunas Que en otras traducciones Aparece No sé si en esta Por lo menos En la mía no Pero En la otra No sé si Tendrá la Reina de Valada En el 60 Me parece que aparece Que aparece Dios De Dios nuestro Padre Si no me equivoco ¿Sí? ¿Es así? Sí Ah gracias Claro O sea Ahí me dicen que sí ¿No? O sea Aparece Dios nuestro Padre En la traducción mía no ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque fíjese que En la primera Que se dice No lo dice así Pero en la segunda Ya Pablo Lo está considerando Ya como La primera también Lo considera hermano Pero ya ahora Le está diciendo Nuestro Padre Antes la primera Aparece Si no me equivoco Si no sepan corregirme Pero me parece Que en la primera Dice que De Dios Padre Acá dice De Dios nuestro Padre ¿No? Esta es la segunda Carta ya que Él está Así que Bueno Vamos al versículo 3 ahora El versículo 3 Dice así Tengo un subtítulo Y dice El justo juicio De Dios Dice Debemos siempre Dar gracias a Dios Por vosotros hermano Como es digno Porque nuestra fe Crece abundantemente Y crece el amor De cada uno De todos vosotros Para con los demás Uno hasta el 3 Vamos a explicar Vamos a explicar esto Esto Le pusimos como un Suicido En mi vida Aparece el justo Juicio de Dios ¿No? Pero bueno Podemos ponerle Que Pablo está Alentando acá ¿Te acuerdas Como decimos Al principio Mostramos un bosquejo Como se ve lo que íbamos a ver Quizá el tiempo No sé si Me dicen por ahí O sea Está grabando ¿No? La cámara O sea Si va a entrar Una hora O 15 minutos No sé Una hora Va a subir Bueno Entonces capaz Quería saber eso Para saber Para explicar Si Vamos a ver En el versículo 1 Como dije De entrada O sea Perdón En el bosquejo Del 1 Del 3 Hasta el versículo 12 Vamos a ver Vamos a ver Lo que es Pablo Se va a encargar Se va a de alentar Alientarnos en la persecución Aliento en la persecución O sea Le va a dar aliento Vamos a ver Si ustedes Han leído La primera carta Van a ver Como Ellos Estaban siendo atribulados ¿No? Y a pesar de eso Ellos seguían adelante Ellos seguían trabajando ¿No? A pesar de los sufrimientos Ellos tenían la esperanza ¿Te acuerdas La primera carta Que decían Que ellos tenían No es como los demás Que no tienen esperanza Es que tienen La esperanza ¿No? Por eso sigue A pesar de que hay problemas Que Satanás trae Y corre De pelea Entre los cristianos Ellos tienen una esperanza Y por eso siguen adelante ¿No? Entonces Pablo Se va a encargar Acá De alabarnos ¿No? Por esto De ellos ¿No? Fíjate En el versículo En el que leí Dice Debemos De siempre Estoy siempre En el texto En el tercero ¿Eh? Acuérdense que es un punto Es egético Vamos muy despacio ¿Eh? Entonces en el versículo 3 Dice Debemos dar Siempre gracia a Dios ¿Eh? Siempre de gracia a Dios Damos acción de gracia a Dios Por vosotros Hermanos Como es digno Digno ¿Qué es esa palabra? No sé si la busca Un diccionario griego O aquello que tiene Yo en este caso No tengo Yo una Biblia O sea Textual Texto por texto No tengo yo Pero tengo que estar Buscando un diccionario ¿No? Hay hermanos que sí tiene Y yo en este caso No tengo Pero la palabra Digno ahí Es Accios Accios Esto quiere decir O sea Representa Los actos de la persona ¿No? O sea Los actos de la persona Y también puede ser De 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 merecer algo ¿No? O sea Digno sea de merecer algo O sea Conocer ese digno Es decir Que esa persona Es digno Se merece eso ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues entonces Para podamos entender Que esto Porque Pablo dice Debo dar siempre gracia a Dios Por vosotros Como es digno Digno por vuestra fe ¿Ves? Es decir ¿Por qué? Por vuestra fe Que crece abundantemente Y crece El amor De cada uno De todos vosotros Para Con los demás ¿M? Vamos a ver Es que Pablo Siempre estaba preocupado Yo voy a ir A la primera carta O sea Aquellos que ustedes No han tenido la oportunidad Están estudiando De la primera carta De San Vicente Poder apreciar Incluso en su Biblia Si no Que Pablo estaba preocupado Por ello ¿No? Fíjese En Primera de San Vicente 3 Aquellos que han seguido Este estudio En Primera de San Vicente El año pasado Saben De lo que venimos hablando ¿No? Primera de San Vicente 3 Del 5 Al 10 Voy a leer Es decir Por eso yo también No soportando más Envía a reconocer Vos la fe ¿Ves? No fuera Que de algún modo Hubiera tentado El que tienta Y que nuestro trabajo Hubiera sido en vano Pero ahora Regresar Timoteo De vosotros Y atraernos Las buenas noticias De vuestra fe y amor Que siempre tenés Vuestra memoria De vosotros Anhelando vernos Como también Nosotros a vosotros Por ello hermanos En medio de toda Vuestra necesidad Y tribulación Fuimos consolados Respecto a vosotros Por causa de vuestra fe Pues ahora vivimos Y vosotros estáis firmes En el Señor ¿No? ¿Qué acción de gracias Podemos dar En retorno a Dios Por vosotros Porque Todo el gozo Con que nos gozamos Delante de nuestro Dios A causa de vosotros Viviendo insistentemente De noche Y de día Que veamos vuestro rojo Y completemos Lo que falta De vuestra fe ¿Ves? Pablo estaba Preocupado En la primera carta De los tesamonicenses ¿No? Estaban preocupados Por esta ¿Por qué? Porque sabía Que el dentador ¿Qué hace? ¿Qué hace con nosotros? O sea Constantemente Trae problemas Persecuciones Se levantan Pasos hermanos Y empiezan a pasar Cosas Y empiezan a pasar cosas El ministro ¿Se acuerdan? Ustedes Quizás los que están Viendo el video O están escuchando Por ahí El CD Que estamos grabando No No escucharon La predicación De hace meses Pero vimos Que el ministro Se debe preocupar Por las ovejas Porque sabe Que son afligidas Sabe Que están Están sufriendo Y entonces Crea una preocupación ¿No? Por las ovejas De cuidarla Entonces vemos Que ahora Pablo En la segunda carta Vemos que él Ya estaba Ya más Consolado ¿No? Vemos que Él Estaba Gozoso Ahora Contento Se reoxicaba ¿Por qué? Porque vemos que Estos hermanos Seguían adelante Y perseveraban ¿No? Con ese La primera dos días Perseveración De los santos Ellos estaban Perseverando Y lleguiendo Adelante A pesar Entonces el Pablo Alababa ¿Pero a quién? Le daba gracia A Dios Padre ¿No? Y al Señor Jesucristo Porque ellos Estaban siguiendo Adelante ¿No? Fíjese También en Primero Tese de Cense Contamos En el 3 Versículo 12 Primero Tese de Cense 3 Versículo 12 Dice así Y a vosotros Que el Señor Nos haga crecer Y abundar En amor Los unos a los otros Hacia todos Como así También nosotros Hacia vosotros Esa es Primera Tese de Cense 3 12 Pero acá Fíjese En segunda Tese de Cense Que estamos estudiando Nosotros En segunda Tese de Cense Capítulo 1 Versículo 3 ¿Te acuerdas que estamos En el 3? Dice Debemos dar Gracias a Dios Por vosotros hermanos Como es digno Por vuestra vez Crece abundantemente Ve acá Ya en la segunda carta Pablo está diciendo Crece Acá en la primera carta En la primera carta Le está diciendo Que debían Crecer Pero acá En la segunda carta Ya le está escribiendo Que Él sabe Y está contento Está dando la gracia a Dios Porque ¿Qué pasa? El cristiano No está solamente llamado A ser cristiano O sea Una oración De pena Una oración Así que Hago una oración Y ya estoy Se salvo Y después me congrego Y nada más Vemos que el cristiano Debe crecer Y crecer Y crecer En la medida De llamamiento Que me dice el romano ¿Se acuerda? 8.29 al 30 Que somos llamados ¿A qué? Cada vez A conformarnos Más y más A Cristo No es que solamente Me voy a congregar Escuchar unas predicas Y ya está Si no Cada vez debo crecer Y Pablo está Viendo acá Diciendo que Que deben crecer Yo voy a buscar Si me disculpen Voy a buscar En la Biblia O sea Yo tengo un Nuevo Testamento Voy a buscar Ahora En el Antiguo Testamento Voy a buscar Un proverbio Proverbio 4.18 Proverbio 4.18 Dice así Más la senda De los justos Es como la luz De la aurora Que va en aumento Hasta que el día Es perfecto ¿Ven? Y si además La senda Hacia el camino Venía a ser ¿Te acuerdas? Camino es estrecho De los justos Es como la luz De la aurora Que va en aumento Hasta que el día Es perfecto ¿Qué quiere decir esto? Incluso Hay una alabanza Que hace una de acá andamos ¿Qué quiere decir esto? ¿Vieron cuando está amaneciendo? Usted Y aquello Yo por lo menos Trabajo de noche Cuando veo Puedo ver La aurora El día Cuando está saliendo Nosotros en Mar de Plata Vemos como Usted ve el mar Y ve como viene el sol saliendo ¿No? Entonces Usted ve el sol así Que va saliendo O sea Por lo menos Va saliendo así De a poco Y de a poco sale Todo el sol ¿No? Bueno El cristiano también De a poco va creciendo De a poco va creciendo Hasta cuando el día Es perfecto No solamente es perfecto Cuando llegamos a A Este un poco Nuestro Amado Señor Jesucristo Pero ahora Debe crecer El árbol debe crecer Debe dar fruto Y Pablo está Está alabando a esta gente Que son dignos ¿Por qué? Porque Ves que está creciendo No fueron solamente cristianos Que se quedaron así Y bueno Hasta cuando venga Cristo Como No Lleva en ojos Ya estamos cansados Muchas veces Estamos cansados Pero Debemos perseverar Seguir Luchar ¿No? Y Pablo lo está alabando ¿Por qué? Porque esta gente Estamos viendo Como vimos en el bosquejo Aliento a la persecución O sea Estamos viendo Del 1 Del 3 al 12 Como Pablo En todos estos versículos Ya Vamos a ver Como Pablo lo está alabando Y le está dando Palabras de aliento Para que estas personas Sigan adelante ¿No? Y él está diciendo Como Que son dignos ¿No? Porque De este llamamiento Que fue en Pablo Másinólico Me parece que dice Es Jesús 4 1 Versículo 2 Que es digno De llamamiento ¿No? Por lo que hemos Llamado ¿No? 1 1 3 4 Versículo 1 Dice así 1 3 4 Versículo 1 Dice así Por lo demás hermanos Rogamos Y exhortamos En el Señor Jesús Que de la manera que aprendiste De nosotros Como es de Debeis Comportar Y agradar a Dios Como ciertamente Os comportáis Que así abundéis Mucho más ¿Ves? Acá Pablo de nuevo Vemos lo mismo En la primera carta Estaba que exhortando Le está diciendo Que debes Que vivir la vida Como la que Le agrada a Dios En esta primera De Cristo ¿No? Que como aprendiste De nosotros Debes comportar Y agradar a Dios Vemos que acá En la segunda carta Ya Pablo Lo está Ahora alabando Porque estas personas Ya se estaban comportando ¿No? Vemos que una vez más Que el cristiano Crece Crece Y crece Esta gente Sabía ¿No? La central y el famosaico Sabía de quien venía Sabía que Pablo Era un ministro Y por eso Venía como palabra Sabía que él hablaba Pero sabía que era Palabras como De parte de Dios Hacia ellos ¿No? Hoy día vamos a hacer lo mismo La Biblia En nuestra columna Evaluarte Es cuando nosotros La reforma La reforma que medimos Ahora todos No es que hay Profetas Y nos dicen Lo que tenemos que hacer Esa doctrina Es rara que sale No tenemos la palabra Y debemos creer A la palabra de Dios Fíjese El versículo Primero de César 4 Del 9 y el 10 O sea En la primera carta Que dice así Más acerca De la mujer fraterna No tenéis que Enciedad que os requíes Porque vosotros mismos Sois diseñados Por Dios Que améis los unos a los otros Y ciertamente lo hacéis Con todos los hermanos En Macedonia Pero nos rogamos hermanos Que abrumes Mucho más ¿Ves? Ya le estaba diciendo Yo sabía en la primera carta Pero le decía Bueno Eres antes de todas las cosas Y todas las cosas subsisten